En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Estamos en línea y en vivo y en directo con el doctor Wilber Medina. Buenos días. Quisiera consultarle, doctor, cuál es la situación legal en este momento de la planta de transmisión del Morro, que está alquilada a PBO, y cuál es la situación jurídico penal de Ricardo Belmo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Philip? Bueno, lo que ha ocurrido ayer fue desde las 11 de la mañana aproximadamente, que ha tomado de manera ilegal y de manera violenta la posesión del señor Ricardo Belmo Casineri, el señor Alonso Luis Alfonso Morey, ciertamente se han perpetrado los delitos, como ya sabes, delitos de usurpación agravada, robo, secuestro a personal de seguridad, que gracias a Dios entiendo que el día de hoy lo han liberado porque lo tenían coactado en el momento de la diligencia el día de ayer, y el día de hoy ya parece que ha sido liberado. Entonces, la situación es de ahora que en este momento están ejerciendo una posesión ilegal y siguen en un estado de flagrancia de los delitos antes mencionados. Lamentablemente ayer la policía, que tiene el auxilio de la fuerza pública, a nuestro pedido no accedió a la detención porque se encontraban en estado de flagrancia. Eso responde, pues, que el señor, como también lo ha dicho ayer, tiene respaldo de los ministros. O sea, eso está digitado desde el gobierno y tiene respaldo político del Ministerio del Interior, del Presidente de la República, etc. Por eso, ninguna persona en su sano juicio puede realizar este tipo de ingreso violento, como todos hemos visto, gracias, Philly Bater, a que el mismo Ricardo Belmond Casinelli ha grabado y ha retransmitido en vivo a través de sus redes. Y fíjate la secuencia. Hay un primer video que lo hace el día martes en la noche, 11 de la noche, va hacia persona, nuestro seguridad, Carlos Romero, le dice que no puede ingresar y él se retira. Eso lo ha reportado y le dice voy a regresar mañana. En efecto, el día de ayer, miércoles, regresó eso de las 11 de la mañana y él mismo se graba en circunstancias que ordena a su personal subalterno a los que son los delincuentes a que, con va en mano, derriben la puerta principal del ingreso a la propiedad. Y luego, conseguido este objetivo, transmitido en vivo, ingresan con una bandera, abren el local de la estación, el cuarto, la habitación donde están los equipos, ingresan y ahí amenaza, en ese momento estaba PBO, tenía al aire a José María Salcedo, lo amenaza y le corta la señal, y ahí perpetra otro delito, que es el robo, el hurto de la señal, ¿no?, de PBO 91.1. Y de nuestros equipos que están funcionando, ¿no? ¿Perdón? Y de nuestros equipos, los de esta empresa que están funcionando ahí, porque nosotros también tenemos equipos propios. Nosotros, Fili, debemos estar tranquilos y agradecer al señor Ricardo Bermont Cacinelli de que nos ha mostrado, y él mismo nos ha copiado la prueba del delito, que ciertamente el día de hoy está ingresando ya a la fiscalía, la fiscalía ayer ha ido, tomó nota de todo lo ocurrido, ha aperturado ya el día de ayer en la noche una carpeta fiscal por los delitos de robo, usurpación agravada, secuestro, y el día de hoy estamos a esa carpeta fiscal, nos estamos apersonando a efectos de acreditar y abundar en mayor detalle que ayer por las incustancias no era posible proporcionarlo. Los videos, ciertamente, que hoy día se han bajado de la red del señor Telmo y se va a apuntar adicionalmente a la documentación de decisiones judiciales del segundo juzgado de investigación preparatoria de Chorrillos que nos devuelven los equipos y nos ministran la posesión del inmueble. ¿Cómo explicar que un disque abogado como el señor Morey, él haya dicho, porque también lo confesó, que él había estado en el momento de la toma, yo también estuve, y no haya mostrado un solo documento, ni a la opinión pública, porque ayer dio declaraciones, ni a la fiscal justificando ese accionar delictual? O sea, ¿dónde está el colegio de abogados? El comité de ética del colegio de abogados, un tipo que se da el lujo de visitar al presidente en sendas ocasiones, Belmond se jacta de que tiene apoyo de los ministros, lo aplaude el señor Serrón, lo aplaude el partido de gobierno, lo aplaude Pucabellido, y Morey es abogado, y no presenta un solo documento, ni una orden judicial. ¿Cómo puede hacer eso? Morey funge de abogado, que de abogado, de conocimientos en estos temas, es nulo sus conocimientos. Sí, Libater, te debo comunicar que yo me he comunicado con el abogado que ha estado asesorándolos a ellos en estos últimos momentos, un abogado importante, le he transmitido, le he pasado los videos, y me ha dicho que él, como defensa a la que alude el señor Morey, no ha autorizado este acto criminal, y si lo han hecho, lo habrán hecho por la libre y por decisión propia, que él, el abogado, no avala este tipo de conductas criminales, lo cual denota, pues, que estos señores están actuando de manera ilegal, al margen de la ley, porque se sienten protegidos por el gobierno de turno. Si no, ¿cómo se explica esos tuits inmediatamente por parte de gente vinculada al gobierno? Faltó nada más que el señor Castillo emite un tuit felicitando. Nada más faltó eso. ¿Cuáles son las penas de los delitos cometidos por Ricardo Belmond y su abogada y sus secuaces? Porque son, entiendo, cuatro, y hasta donde yo sé, corríjame si me equivoco, porque yo no soy abogado, son las penas mínimas de cada uno de los delitos, y se suman. ¿De qué tan grave es lo que ha hecho Belmond? Ah, no, es gravísimo, porque ha sido un robo, usurpación en Pampa. Entonces, es robo agravado, seis años, secuestro, 12 años, 10 a 15 años, y robo a mano armada con gente. Olvídate, sumas toda la pena más de 25 años de cárcel. De modo que el señor Belmond va a tener que terminar preso por todos los actos criminales que ha perpetuado y que él mismo se ha encargado de registrar en imágenes y en video. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo Real. Tiempo Ripley.